Aló, Naranja Cultuar. Sí, somos Naranja Cultuar. Aquí, en los museos, en exposiciones, lanzamiento de libros. Sí, un momento ya lo atiendo. Y ¿saben qué? Nos pueden conseguir en el 315-730-3084 y en el 319-362-7744. Llámanos y nosotros cubrimos tu evento. Estamos disponibles 724 de lunes a lunes. Chao. Ajá, me decías que querías.